Me encantan los deportes. Me gustaría que siempre estuvieran conmigo. Dicen que vos no elegís a la app, sino que la app te elige a vos. Es todo lo que necesito de un compañero. Me da los últimos resultados, las noticias, los videos. Todo lo que busco de mis equipos favoritos. Siempre está conmigo cuando la necesito. ¿Está bien? Nunca pensé que podría encontrar una app que ame tanto los deportes como yo. Hasta ahora. ¡Gracias!